Me tienes delirando Pensando en cuándo te vas a dejar, pero El tiempo sigue pasando Te extraño y eso es que no te veo desde ayer Ojalá nunca te vayas Y si te vas a rezar, ¿y para qué quiero volver? Y tú eres la única Que todavía quiero poder resolver Dime qué es lo que va a pasar Si tú te prestas pa' mí esta noche Si me das la oportunidad Sería la mejor noche de tu vida Que te tiren a ser normal, bebé Normal que te lo quiero en verdad Pero si me das la oportunidad Sería la mejor noche de tu vida Tres cachas, dale, date el fele Quiero que me respondas rápido como seré Voy a hacértela, vendí como a Riri Te extraño y eso es que no te veo desde ayer Ojalá nunca te vayas Pero si te vas a rezar, ¿y para qué quiero volver? Y tú eres la única Que todavía quiero poder resolver Dime qué es lo que va a pasar Si tú te prestas pa' mí esta noche Si me das la oportunidad Si me das la oportunidad Sería la mejor noche de tu vida Que te tiren a ser normal, bebé Normal que te lo quieran dar, bebé Pero si me das la oportunidad Sería la mejor noche de tu vida No te chero, no te vayas Que me de la velocidad Ya que me da esa noche de tu vida Si me das la oportunidad Eso también me has recomendado Enantiol ,аю, enseñaré po' y malo Baby Fino como el fuego y me no va a ir back Yeah Tú me la, tú me la, tú me la, tú me la, tú me la